Mi nombre es María Felicita López, soy indígena mayalenca del Departamento de La Paz, Honduras y estoy bien feliz de estar aquí en el foro de ecofeminista en San Salvador. Mi organización se llama Movimiento Indígena Independiente de La Paz, Honduras, MILPA. MILPA se organizó hace cinco años, se organizó para defender lo que es los bienes comunes, ya que nosotros no le llamamos recursos naturales porque nos atrae que es dinero y ganancia para las empresas transnacionales. MILPA nace en Honduras para defender los derechos humanos indígenas, también para la defensa de los territorios que han sido concesionados, los ríos, y también donde también se están adueñando no solo de los ríos, sino también de las semillas, que quieren patentizar la semilla que los indígenas sembramos, que no tienen agrotóxicos ni químicos, ni tampoco se envenena la madre tierra. La lucha más fuerte ha sido eso, también la violación hacia los derechos humanos, ya que como MILPA en la organización hemos perdido ocho compañeros que fueron asesinados por defender los proyectos extractivistas, pero no aún así nosotros tampoco nos hemos dado por rendidas. y la organización en nosotros ha logrado reconocer un reconocimiento a nivel nacional y a nivel internacional. Ahorita en MILPA más que todo vamos trabajando con el tema de equidad de género, que en las comunidades haya talleres de nueva masculinidad para romper la barrera del patriarcado y del capitalismo que está bien metido en las comunidades porque la dominación es más para las mujeres. Las mujeres sufren más el impacto de esto porque a las mujeres las engañan más fácil los terretenientes, los dueños de las empresas, por falta de formación. Y más que todo MILPA ha hecho una lucha bien fuerte, bien fuerte. MILPA hace incidencia en 14 municipios, tiene 80 consejos indígenas, tiene en las comunidades, MILPA tiene sus autogobiernos comunitarios en las comunidades, donde en las comunidades indígenas no se acepta catastro, no se aceptan proyectos extractivistas. Y el consejo municipal es el que se encarga de manejar la información de todos los 80 y algo de consejos, porque estamos en 14 municipios, pero aún habiendo algunos departamentos, que viendo el trabajo que MILPA desempeña, hay también de otros departamentos que ahorita ya están mandando las solicitudes a MILPA, donde ellos quieren ser parte de MILPA. Porque en MILPA nos articulamos, por ejemplo, con CNTC, damos acompañamiento a los desalojos que hay en sus territorios, ahí nos articulamos con COPIN. Son tres organizaciones, en Honduras son 28 pedazos de organizaciones indígenas, pero las que más defienden, trabajan más fuerte, es MILPA, CNTC y COPIN. Al igual, nosotras con mujeres trabajamos organizadas, que haya esa equidad de género, que donde yo me paro, separan mis compañeros. También MILPA hace denuncias a nivel nacional y a nivel internacional. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos más en esa de la ley de consulta previa, libre e informada, que la quieren hacer más, el gobierno la quiere hacer más a favor de los empresarios. Y también con el convenio 169, que lo quiere reglamentar, donde él todas las leyes que hace, las hace sin consultarle a los pueblos indígenas. Entonces, MILPA siempre es una organización que nos pronunciamos. Todo lo que sucede en Honduras, nosotros nos pronunciamos. Hemos hecho marchas, cabildos abiertos, se ha puesto controles territoriales en las carreteras. Nos tratamos de articular con las demás organizaciones. Y como le decía un poco, el impacto más grande para las mujeres ha sido la criminalización. Por ejemplo, mi esposo está criminalizado. Él no puede andar conmigo a ningún lugar de Honduras. Hace cinco años yo me tomé el rol de papá y mamá. Pero aún así, mi esposo nunca me ha dejado de apoyar. Él nunca ha abandonado la lucha, jamás. Él, para poder ganar y sostener a la familia un poco, ha venido a trabajar aquí a El Salvador. Y eso ha sido un impacto bien grande para nosotros las mujeres, porque también murió una compañera de nosotros, aparte de eso. El esposo se lo criminalizaron. Estuvo dos años preso en el presidio. Y quedaron cinco bebés abandonados. O sea, ha sido un impacto terrible en las mujeres, pero nunca nosotros nos hemos dejado vencer a pesar de eso. Y otra cosa más de la organización es que también vamos trabajando con el reto, con promotoras voluntarias y promotores voluntarios en el tema agroecológico. Porque nosotros les estamos apostando a las empresas, a la Monsanto, a la Dubón, a la Valle de la Ingenta, y también a las empresas nacionales, cultivando las tierras y haciendo nuestros propios abonos orgánicos, nuestros propios foliares, sin irle a regalar a las agropecuarias. Y tampoco estamos como evitando un poco el consumismo, el consumismo. Porque Honduras es el país, Honduras dice, Juan Orlando, Honduras está superando, está reduciendo la pobreza. Pero es un pesar porque en Honduras ha incrementado más la pobreza, la pobreza. Ha incrementado más la pobreza y la enfermedad, las enfermedades. Porque en los lugares donde no se han logrado parar los proyectos extractivistas, hay lugares que, por ejemplo, en Santa Ana, Honduras, antes la gente no padecía de cáncer. Y hoy es preocupante porque las mujeres están enfermas de cáncer. Ha incrementado la desnutrición en los niños, al igual que en el Departamento de La Paz. En San José, las madres hoy ya no tienen donde ir a agarrar agua. El río ya se secó porque se dejaron, entraron a hidroeléctrica. Y cuando Milpa hizo incidencia, o sea, a Milpa la ley ya ha sido bien fuerte. Dentro de ahí, ya los compañeros ya habían vendido, ya estaba todo. Pero aún Milpa sigue denunciando y denunciando que algún día se va a lograr. A ver cómo se les quita ese lugar a los empresarios, porque es preocupante, como les digo. El impacto más grande lo sufren las mujeres, lo sufrimos las mujeres. El impacto más fuerte para nosotros los indígenas es que el convenio 169 ha sido como la sombría de los indígenas. Que nosotros con el convenio 169 les hemos ganado a los alcaldes, les hemos ganado a los diputados. Y ahorita es preocupante porque la OIT, sin investigar, que Juan Orlando es un corrupto, un violador de derechos humanos, un país criminalizador de, digamos, Honduras, porque ahorita está militarizado por todos lados. Entonces lo que está haciendo ahorita Milpa es que se va a pronunciar a la OIT, que no se dé. Y se va a organizar, no solo Milpa, ahorita está CNTC, UTC, COPIN. O sea que ahorita las organizaciones como que ya se están poniendo, como dice, al brinco. Porque como el convenio no nos protege solo a nosotros como Milpa, sino que también a los OFRAN. Entonces ellos ya se están pronunciando. Y es bastante preocupante porque usted sabe que solo le dan 20 días, si se llega a lograr esa ley, solo le dan 20 días y la concesión va, va con represión. Y es la única opción, es la única opción, como Juan Orlando puede meter sus proyectos extractivistas. ¿Y la ganancia para quién es? La ganancia es para las empresas. Para los indígenas no hay ninguna ganancia. Porque ellos van a las comunidades a ofrecerles proyectos, pero a la hora de llegada no le dan ninguno, ningún proyecto. Lo que le dan a las comunidades es criminalización, asesinatos, hostigamiento. Porque nosotros, casi la mayor parte de los compañeros de Milpa tenemos medidas cautelares. Pero nosotros ni aún así, como el mecanismo es el mismo corrupto también, a nosotros el mecanismo no nos ha dado ninguna seguridad. Nosotros usamos nuestras propias estrategias para cuidarnos. Para mí, para los jóvenes y para las mujeres sería que nos aunamos, nos organicemos y nos articulemos. Porque con las mujeres en la casa y los hombres en la casa, las luchas se atrasan y derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Y eso sería mi mensaje para todos los jóvenes y las jóvenes, que se aunan y que nos articulemos con los países que están en esto. Por ejemplo, en El Salvador están con el tema del agua y en Honduras al igual, porque si le quitan el agua, el agua, la tierra, el aire, el fuego, son los cuatro elementos principales de la vida que nosotros necesitamos. Y eso sería mi mensaje, que nos aunamos, nos organicemos y que no nos dejemos engañar de la burguesía, porque la burguesía solo nos engaña. Y después nos quedamos lamentando con los brazos cruzados y allá no se puede hacer nada. Eso sería mi mensaje, que nos aunamos, nos sumamos y nos ahermanemos con países y busquemos las alianzas. Alianzas, cómo poder enfrentar nuestras luchas y seguir adelante y no rendirnos. Porque unidos y sin rendirnos vamos a llegar a ganar muchas cosas que queremos.